Hola a todos, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a un nuevo encuentro del Ciclo de Narraciones, en esta ocasión de Cuatro Voces Cardinales. Estamos inaugurando el año 2021 con esta parte del Ciclo de Narraciones, así que estamos muy contentos de nuevamente estar aquí con todos ustedes y para todos ustedes. Como verán en pantalla, me acompaña la curadora Adriana Romano, que también está acompañada por Cecilia Moncalvo, Nuri Verde, Hernán Carbonell y Diego y Paula Zanetti. Así que, bueno, como siempre decimos, estamos chochos de poder crear este espacio para la cultura, para la difusión de la literatura, dando a conocer a algunos artistas más nuevos, a algunos artistas ya más consagrados, pero lo que importa es dar difusión, que conozcan a las personas que hoy aquí me acompañan y a quienes aprovecho y saludo. Y obviamente, léanlos si ya los conocen, o empiecen a leerlos si no los conocen, porque hoy van a salir encantados de este encuentro. Dicho esto, les cuento que, bueno, organizamos esto desde la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales a través del Departamento de Acción Cultural, así que mis agradecimientos a todos ellos, mi agradecimiento al equipo de sistemas que nos da la técnica, muy bien. Y dicho esto, y viéndola Adriana a través del Zoom, te pregunto, Adri, primero cómo estás y por qué hiciste esta selección de escritores y poetas para esta tarde. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy perfecta, muy contenta, transitando el verano caluroso, pero bien. Hice una selección diferente, porque este ciclo se llama Cuatro Voces Cardinales, porque justamente el año pasado, aprovechando la posibilidad de hacer por Zoom los encuentros, empezamos a convocar escritores de distintas nacionalidades, y siempre buscando cubrir los cuatro puntos cardinales. Así que hemos tenido gente de Colombia, de España, de distintos lugares, de Uruguay, bueno, de distintas partes, pero siempre los cuatro puntos. Y como me gustan las metáforas, dije, bueno, que estas cuatro voces cardinales no sean necesariamente físicas, sino motivacionales, digamos. Busqué cuatro personajes que tienen que ver con la narrativa, pero que también tienen que ver con otras partes de la literatura, con otras cosas que se cuecen detrás de la literatura. Así que, por eso, sosteniendo la narrativa, los invité a Hernán y a Nuri, y luego la sorpresa de tener como invitados, y agradezco muchísimo a Cecilia Moncalvo, que es poeta, pero que también es una enorme crítica literaria, les recomiendo que lean sus trabajos, profe de la universidad, así que es toda una académica. Y por otro lado, a Paula y a Diego Zanetti, que están haciendo un trabajo bellísimo, fundaron una editorial que se llama Omashu, ellos ya nos van a contar, Diego también escribe, pero Paula y Diego han reflotado, supongo que es así, ya nos van a decir ellos bien, una vieja imprenta, y hacen cosas como estas, por ejemplo. O sea, te llega a tu casa un libro embalado así, con un lacre, que yo se lo vi usar a mi abuelo cuando era chica, o sea, cosas preciosas, con un juego de tipografías, y sé que han rescatado, ya nos van a decir ellos, cosas de la imprenta, supongo que es su padre o de su familia, maravillosa, ¿no? Así que me pareció que era una manera de cubrir distintos puntos cardinales de la literatura, por eso los convoqué, les agradezco que hayan aceptado, y la vamos a pasar bien, eso. Bueno Adri, perfecto, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, vamos a comenzar con las lecturas, y en primer lugar va a conversar con nosotros, y para todos ustedes, Hernán Carbonell. Mientras Hernán se prepara, les voy contando que nació en Salto, provincia de Buenos Aires, escribe para el suplemento literario de la Gaceta de Tucumán, y para la revista Acción Cooperativa, coordina talleres de lectura en distintas instituciones, fundaciones y centros culturales, y produce y conduce programas de radio. Ha colaborado, también, en varios medios gráficos y digitales con notas y artículos sobre literatura, turismo, cultura e interés general, y algunos cuentos suyos fueron publicados en antologías. Publicó los libros Antiguos Dueños de la Tierra, en conjunto con Mario Méndez y Jorge Grubisich, El Chico que no Crecía y otros cuentos, Galerna Infantil, y la innovación periodística, El caso Arroyo Dulce, con prólogos de Antonio Dalmaceto y Sergio Pujol. Hernán, bienvenido a nuestro ciclo de narraciones, estamos muy contentos que estés hoy aquí, y es tuyo el micrófono. Bueno, gracias Juan Diego, buenas tardes a todos, gracias Adriana por la invitación, y un placer estar acá con Paula, con Nuri, con María Cecilia, bueno, con la imprenta ahí de fondo, elegí para hoy un cuento cortito, por una cuestión de tiempo, obviamente, y como vivo en una ciudad pequeña, también conocida como pueblo de provincia, elegí un relato breve que sucede en un pueblo de provincia, y que de suceder en una ciudad, una metrópoli, sería imposible que el argumento se sostuviera. Así que, si te parece, comienzo, se llama Campanadas. Todo comenzó cuando las campanas, que debían marcar las 12 del mediodía, siguieron sonando después de hora. Quizás porque nadie se lo esperaba, fue que a todos les llamó la atención. Los vecinos salieron de sus casas y fueron ganando la calle, de a poco, a medida que los repiques se repetían con continuidad. Los primeros en llegar a la iglesia abordaron al cura, que desde la vereda observaba las alturas de la torre. No sé qué pasa, se preguntaba el párroco en voz alta, el rostro ganado por una mueca de incredulidad. Parece que se trabó el sistema automático. —¡Ah! ¿No es usted el que la hace sonar todos los días? —inquirió una viejita desconcertada. —Más vale que lo detenga, padre —agregó una segunda señora—, porque así no vamos a poder vivir. —Vámonos de acá —cerró un hombre ofuscado—, no me escucho ni a mí mismo. A medida que la tarde transcurría y el caos se acentuaba, fueron llegando a la ciudad expertos en hidráulica, la cúpula regional del clero, funcionarios del gobierno provincial, ambientalistas, sectores afines al oficialismo y de la oposición. El arzobispo deslizó que podía tratarse de un mensaje de Dios, que en el pueblo seguramente se había pecado demasiado durante demasiado tiempo, pues, si no, dijo, Dios jamás hubiese permitido que este tormento sucediera. Los funcionarios del Estado provincial insistieron en que su presencia era parte de la búsqueda de una solución total que derivara en el bien de la comunidad toda, ya que así se los exigía el alto cargo para el que habían sido elegidos por el pueblo. Los sectores afines al oficialismo no descartaron que fuera una treta de la oposición para desestabilizar al gobierno y generar disconformidad de cara a las próximas elecciones, a lo que aquellos respondieron que semejante mal se debía a la pésima calidad de las autopartes extraídas desde el exterior y pidieron por una política económica clara y definida en la industria nacional. Los especialistas en sistemas hidráulicos aseguraron que no solían darse fallas en este tipo de mecanismos, pero que siempre había una primera vez, que la única forma de corregirlas era a través del método de prueba y error y que eso demandaría un tiempo indefinido de trabajo. Los ambientalistas marcharon por las avenidas de la localidad con tapones, orejeras acústica y cascos protectores y publicaron un folleto donde se describía los efectos nocivos de la contaminación sonora y la merma que esto provocaba en la calidad de vida. Esa misma tarde se convocó a una reunión informal con carácter de urgencia en el despacho del intendente. Las partes acercaron sus propuestas, pero todas concluyeron en lo mismo. Alguien debía asumir el riesgo y subir al campanario para detener aquella tortura. Sería imposible entrar ahí, concluyó el cura. El que lo haga quedaría aturdido de por vida. Si por lo menos pudiéramos disminuir la frecuencia, planteó el jefe comunal. Imposible, subrayó uno de los peritos técnicos. El software instalado en la caja está programado por electroimanes de corriente continua. Es probable que una mínima variación en el voltaje haya modificado los principios de velocidad de maniobra. Una vez rotos los circuitos electrónicos, la autonomía de programación se altera de manera automática. Entonces, cortemos la corriente eléctrica de la parroquia, opinó alguien. Imposible también, continuó el perito. El software tiene la capacidad de almacenar electricidad por sí mismo. Bueno, solo nos queda rezar, cerró el cura. Para lo cual llamó a una misa masiva en la plaza frente a la iglesia, con el fin de pedirle al señor que todo lo ve y que todo lo oye, sobre todo lo oye, y que todo lo comprende, que tuviese piedad de ese pueblo y de tu vida de una vez y para siempre ese calvario intolerable. Imposible. De los pocos que concurrieron a la misa, nadie pudo oír la voz del clérigo debido al ruido de las campanas. Esa noche, nadie en el pueblo pudo dormir y con el paso de las horas, ya nada fue lo mismo. Sentarse a tomar mate en las puertas de las casas, charlar en las esquinas, pasear en bicicleta, mirar televisión o hablar por teléfono, se volvieron actividades imposibles. Se suspendieron funciones de teatro, recitales, clases en las escuelas y cualquier evento al aire libre, así como fue prohibido el uso de las bocinas en automóviles y cualquier otra acción que emitiese sonido alguno. Entonces, se empezaron a manejar otras posibilidades más extremas. Algunos sugirieron abandonar compulsivamente la ciudad hasta que el problema se solucionase. Hubo quienes lo hicieron y hubo quienes renunciaron a marcharse del lugar donde había transcurrido su completa existencia. Las clases altas, por su parte, vieron un resquicio y se mudaron a sus casas de fin de semana, ubicadas en las afueras o en localidades rurales. Habían descubierto que los barrios periféricos, donde en general habitaban las clases sociales más bajas, eran, paradoja mediante, los más beneficiados, ya que el ruido llegaba allí atenuado por la distancia. Incluso se relacionó a este fenómeno con un suicidio. El director del hospital y el comisario, en una confusa e improvisada conferencia de prensa, argumentaron que lo que había llevado a una persona a tomar tan tajante determinación nada tenía que ver con el desconcierto general provocado por las campanadas, sino que era parte de un instinto que dormía latente en su sangre. No se puede, remarcó el jefe médico, asociar los estados alterados producto del incesante tañer de los bronces con la inmolación de este pobre y sufrido sujeto. Para quien nada de esto resultaba alarmante era para Gladys Ester Tijano de Solanas, amada docente, ex directora de primaria e inspectora regional de educación, institución en pie de la pedagogía local, ya jubilada y sorda hasta el extremo, que todas las tardes seguía saliendo a sentarse en el banquito de la vereda junto a la puerta del geriátrico donde residía, sin comprender qué era lo que sucedía, mientras contemplaba la perturbación ajena con una sonrisa tierna y despreocupada. Muchas gracias Hernán por tu cuento Campanadas. Adri, ¿algún comentario? Me encantó, pero quiero más. No preparé mucho más, no quería pasar el tiempo en verdad. No, pero me encantaron las voces, me encantaron, no sé qué les pasó, pero me encantaron, me gustó cómo fuiste recogiendo todas las respuestas automáticas de los distintos estamentos sociales. La mirada teológica, el discurso político, me gustó mucho, me gustó mucho. Gracias Adri. No sabemos qué pasó en ese pueblo, o vos lo sabés. Bueno, en general lo que sucede en estos pueblos es que las cosas suceden justamente y un día cualquiera, vos no sabés por qué, ya pasan a formar del pasado y el pueblo continúa con su vida, ¿no? Es mucha la literatura y muy rica de los pueblos de provincia, qué sé yo, pienso en Castillo, Soriano, Dalmaceto, Briante. Y bueno, es como una burbuja, ya que la palabra está de moda, ¿no? Es como un circuito cerrado que funciona con sus propias leyes, muy distintas, como hablábamos en la previa con Diego, o Juan Diego, no sé cómo llamarlo, una dinámica muy distinta a la de las grandes ciudades, ¿no? Sí, sí. Pero donde las historias... Sí, y las historias están y además crecen al pasar de boca en boca, ¿no? Entonces, todos esos comentarios que se dicen sobre un hecho del que finalmente no sabemos si fue o no fue así, terminan transformándolo en una historia por momentos delirante también. Sí, la tradición oral es muy fuerte, es muy fuerte, y creo que esa tradición oral, con el paso del tiempo, rompe los conceptos de ficción y realidad, porque aunque a mí me cuenten como real una historia, yo no necesito saber qué es real, me consta con escucharla y creerla, aunque sea parte de una ficción, ¿no? De hecho, en la novela del Tano, que se llevó al cine, que se filmó acá mismo en el pueblo, del Tano del Maceto, digo, hay un casamiento ficticio, se montó todo un casamiento ficticio, y bueno, hoy lo cuentan como que eso sucedió, yo no sé si realmente sucedió, muchos cuentan que sí, pero no me importa, creo que le sirvió a la literatura para hacer una gran escena, como es la de esa novela del Tano, que es siempre difícil volver a casa, ya con eso, como que la realidad y la ficción se confunden, pero no importa. Claro, pero bueno, ya Puig lo hacía todo el tiempo con las historias de su pueblo al que no pudo volver. No sé si alguno de ustedes tiene ganas de hacer algún comentario antes de pasar a Ceci. ¿No? Bien. Bueno, pasamos a Ceci entonces. Bueno, a continuación va a leer Cecilia Moncalvo, mientras ella se va preparando. Yo les cuento que nació en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, es poeta y periodista, cursa, formación en maestría en estudios literarios latinoamericanos, dirigida por Daniel Link, en la Universidad del 3 de febrero. Recibió mención de honor a la creatividad literaria por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires, ediciones Baobab, el Centro Internacional para Escritores Nóveles, LOS en 2000. Y el Centro Cultural Latinoamericano 2017. Participó en antologías de poesía en Uruguay y Argentina. La más reciente fue el Segundo Encuentro Internacional de Poetas San Juan en Pluma, organizado por la provincia de San Juan. Hizo cursos de escritura con Nicolás Bratosevich, Laura Yassan, Osvaldo Baigorria, Hernán López Echagüe y Mauro Lococo. Editó su primer poemario, Emociones Brújulas con Modesto Rimba, en 2018. Cecilia, bienvenida, gracias por estar hoy aquí, y es tuyo en micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto Juan Diego como Adriana. Y mi intención hoy es leerles un capítulo, básicamente, del poemario Emociones Brújulas, la versión más erótica, digamos, de esa producción, que se titula Oscúrate Cuerpo, y dentro tiene una serie de textos, de poemas. Pasaje. El horizonte traspasa una chimenea, la memoria se encorva, nuestro cuerpo un puño desnudo, tejido con días, en el desayuno la voz se amalgama, tu aliento me rosa la nuca, viajo arropada de brazos, cadencias florales, atardece, juego tesoros en tu boca, susurro andante, cartográfica vuelvo a amarrarte, y te acaricio, un símbolo de otoño eres, juventud. Siguiente poema, se titula En vano, por cada imagen de uva, perdón, empiezo nuevamente, por cada vez de uva, una imagen tuya, de piano, jaguar, mosquito, moscardón, susurrando alegorías, abriendo pluma, huevo mío. Canto de mi negro, partituras abrazo, cuerdas, un desfile, preciso desenfreno, dite, mi ocaro piano, tu carne, tus negros ojos, hablando dedos en la cintura, un paisaje, dientes, dite, mi ocorpo, en la partitura de amarnos, y las manos, sedosas de sed. El siguiente es eso de tanto escuchar tu CD de jazz, tiene un epígrafe de Diego Ventibeña que dice, una música intacta es lo que ahora sentimos, donde un desmeacoplas, mi diapasón, agudizas graves, soldado, compás intermitente, sin fin caída libre, armonías, te anidaré llanura, relieves, después suenan resabios negros, pasillo, disco, puerta, el reloj retumba en casa, ingravida fuerza de memoria, los añicos arden pistas, cantan, aún siento afonía en los acordes, todo suena a herrumbre de soslayo, aún es ese viento roto en la burbuja, amor donde ríes me derrota sombras, resonancias, entró un rayo, bendija cielo, madrugadas, girón, dos bichos de luz beben entre bambúes, racimos de uva, caen a fino hueco, abrazos, se desenfrían sedales, concierto vertiginoso en abertura, a las puertas de la intemperie, nadan, riachos, como quien envuelve un primer recuerdo con tijeras de besos, desamarre, si no querés, no te toco, me rindo flaca, el espejo, languido charco, de luna, bujía, agarrada a la corriente, escurriendo mano, empuño insomnio, sombrean asombros, las sobras, títeres bajo filamentos, dejanan birome, áspero borroneo, angosto de papel, no seco las gotas, del rojo resplandor, rompiéndose el cuello, contra una soga, prendida a la madrugada, de blanco versos, de oscuro a dioses, nos hundo, si querés lengüeteo, la cuerda afilada, me corto las orillas, astilleros del lloro, se va otro río, un cierre cosido al ojo, otro barco sin fuego, otra boca sin vela, encallada a sala de gálibo, lagrimal que arde, orillita opaca del párpado, la sombra sin nombre, fuente, liturgia, canta refugio, sana piedritas de agua, a lloroyendo, afeito la viruta de nuestro rincón. Y si estamos ya uno más, como para ir cerrando, que es de otro capítulo, que se llama Todos los días un brindis, y se titula Quiero. Apenas se me reja al aire, de mi boca riendo, alcanzaré tus brazos, abierta a mi patria, reposaré, soltando esclavas, con ellas escribo, en pie, balbuceo andamios, que arrancaré, de donde sea, de mí, barro fragmentos, en la cuna, afilando huesos, bajo nuestra memoria, volveré, con los hijos del río, regresaré, y a vos, te atrinchero a mi lengua, a besos, y que despierte tu sonrisa, y digamos viva. ¡Qué hermosura! No sé si estoy muteada, o estoy al aire. No, no, estás al aire. Estás al aire. Una hermosura, Ceci. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué espacio diferente, convoca la poesía, ¿no? No sé si les pasa, quieren, los demás, pueden hablar, nadie está, están abiertos todos los, Monuri creo que está muteada, y Hernán, y los chicos Sanetti también, pero, el que quiera, aportar algo, me encanta tu poesía, realmente, me gusta, y lo que más me gusta, es esa presencia del cuerpo, en el poema, que es tan fuerte, ¿no? Desde la viruta, a la lengua, es precioso, precioso. Sí, hacía bastante que yo leía, me quedó la sensación, de ir rapidísimo, pero, no, 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 para nada, ¿no? No, no, estuviste bien, con los tiempos, estuviste bien. No, precioso, precioso, y te quería preguntar, no sé si, 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 tenés ganas, ¿cómo fue la experiencia con Bratosevic? Algún día, un día te oí hablar de eso, pero me parece que es una perlita, porque, yo accedí a Bratosevic por sus libros, y fue mi primer paso para enterarme de que iban los talleres de escritura. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo era Bratosevic? Fue una experiencia hermosísima, un tipazo, un tipazo súper generoso, y una de las primeras preguntas que yo me hice era cómo era que me había aceptado en su taller, porque eran la mayoría egresados de letras, o que hacía decenas de años que estaban con él en ese taller, era un taller de 35 años, que estaban trabajando juntos, y yo era aprendiz de bruja, en aquel entonces, ya hace más de 15 años, 20, qué sé yo, y él comentó, porque se lo pregunté además, porque me había aceptado, y a él le gustó, porque en su momento trabajaba bastante con la espacialidad, la palabra y la sonoridad en la espacialidad, que bastante tiene que ver con la forma de lo creativo, con lo que trabajo. Y Bratosevic, la experiencia fue magnífica, teníamos una primera parte, que podíamos estar seis meses o un año trabajando una obra o un autor. Almerín. Desmenuzado con lupa, por ejemplo, en su momento había sido Piedra de Sol, de Octavio Paz, creo que estuvimos mucho más de seis meses, y era verso por verso, lo ponía en un tiempo histórico, hacía sus aportes teóricos, yo al principio no entendía nada, después creo que tampoco, pero disfruté, tomé apuntes, y fue una orientación muy grande, y él estimulaba mucho, para la formación de la escritura, el forzar los límites del lenguaje, que él le decía, se repito, catalán al lenguaje, y esa vuelta donde una cosa podía significar muchas más, sea por sonido, por asociación de sílabas, y entiendo que eso quedó, como un enorme aporte. ¿Y cómo era con la corrección? Era muy generoso, y muy riguroso, tenía la habilidad de marcar los errores, pero no hacer demasiado mal al ego, a menos que fuera necesario, no tenía vueltas, no disfrazaba, le ponía dulce de leche a sus devoluciones, decía lo que pensaba, pero encontraba siempre la forma, era muy amoroso, y desde una generosidad, que si hacía los puntos que criticaba, y eventualmente que señalaba como, eventualmente incorrectos, él aportaba con teoría, con lecturas, o con sugerencias, o sea, no dejaba al escritor, o al aspirante, o a la escritora, en el rincón del mal hacer, de lo mal hecho, o de lo censurado, o no aprobado, si tuviéramos que pensar en esas categorías, que él era anticategorías, en definitiva, en su visión, digamos, eran, las consideraba necesarias, para ordenar el pensamiento, pero las pensaba más como un piso, que como un techo, entonces, era un espacio de mucha libertad, el espacio de lo crítico, o del error, o de la corrección, y eso me parece que estimula muchísimo, a delirar, a desbordar, a poder atreverse, a embadurnarse, de lenguaje, y de imágenes, y sonoridades. Claro, y a romper la estructura, que a lo mejor, es la más cómoda, que siempre la repetís, porque te queda a mano, y te comprendo, pero eso era propio, de los viejos, maestros de escritura, yo tuve la suerte, de tener a un poeta, como primer maestro de escritura, y mi primera novela, la trabajé con él, y él me dijo, yo no, progresión temática, administración de la intriga, eso conmigo, no lo vas a aprender, pero tenés que enamorarte, de las palabras, y podíamos estar, tres horas, trabajando cuatro renglones, cuatro, cuatro renglones, y buscando, y ahí, te das cuenta, de la cantera extraordinaria, que es el lenguaje, y de los múltiples significados, y entonces, es bellísimo, porque, te habilita para la narrativa, en mi caso, pero también te habilita para la poesía, ¿no? Y él era, Bratosevich, vos me mostraste una vez, un libro de él, y yo leí sus poemas, y son preciosos. Sí, son para leer, y compartir, porque verdaderamente, él también ponía eso, en práctica, escribió muy poco, o hizo conocer, porque en verdad, había muchísimo material, escrito, escribía mucho, pero dio a conocer, relativamente poco, y como libros, artesanales, porque él no había, había adoptado una postura, de no editar, digamos, de no publicar, y eran artesanales, y los distribuía, en grupos, a sus amigos, digamos, y es muy interesante, esto que mencionás, de detener el tiempo, y de detenerse, sobre un verso, sobre una imagen, o cuatro versos, el tiempo que sea necesario, porque, también es una forma, en que lo formativo, no formatea, sino que estimula, y ayuda a alejarse, de lo mimético, de la copia, de las contaminaciones, o de, o de la idea, de, que si está de acuerdo, con, una representación, del lenguaje, o con, figuras canónicas, o formas establecidas, eso está bien, y eso es ser poeta, y eso es producir, o eso es crear, porque ahí, no estaría la singularidad, de cada quien, no, no, hay que trabajarla mucho, para que caigan los velos, y encontrar tu propia agua, así, así es, bueno, no sé si alguien, quiere acotar, Hernán, Nuri, Lozanetti, no, yo ya dije por el chat, que me había gustado muchísimo, que consumo con poesía, no es un consumo cultural, mío, tradicional, pero, cuando se encuentra uno con poesía, recuerda lo lindo que es, y esta es particularmente, muy bella, bellísima, bellísima, sí, cuando quieras Juan, continuamos entonces, Lucía Castro Verde, mandó un corazón brillante, en el chat de la transmisión, así que, le mandamos un saludo a Lucía, desde Barcelona, bancando, supongo, no lo sé, a continuación, vamos a darle, el micrófono, la palabra a Diego Zanetti, mientras Diego se prepara, y como verán, hay dos personas en el recuadro de Diego, porque está con su hermana Paula, Diego es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, también estudió la maestría de la misma orientación, durante 2016 y 2018, editó con un grupo de amigas artistas, una publicación gráfica, dedicada al boxeo amateur, en la actualidad dirige, junto con su hermana Paula, que hoy nos acompaña, Omayu, una editorial artesanal, que intenta recuperar la estética, y modalidades de impresión, de la imprenta tipográfica, Paula y Diego, bienvenidos, al ciclo de narraciones, que organizamos en la legislatura, y es suyo el micrófono. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a leer un fragmento, del dinero, de Marcelo Rubio, que es el último libro que editamos, es el largo viaje del libro, el cuento se llama, El aroma del dinero, el autor Marcelo Rubio. La mayor parte del viaje, la hicimos bajo una lluvia intensa, el conductor del carretón, un hombre con cara de escudo, tuvo que hacer grandes esfuerzos, para mantener a los animales en la huella, pregunté si no era conveniente, aligerar la carga en algún galpón, y volver por ella en otro momento, la negativa fue rotunda, de los dos, el único apurado por llegar a Buenos Aires, era yo. A la altura de San Nicolás, nos empantanamos, el camino era un lodazal, uno de los bueyes cayó de rodillas, el agua había tapado un pozo, y el conductor no lo vio, la carreta se la dio, una rueda quedó hundida, mi idea de llegar a la ciudad, antes de las siete, se enterró con ella, el vapor hacia Montevideo, saldría sin mí, debería esperar al primero, de la mañana siguiente, bajamos algunos cajones del carretón, los colocamos sobre piedras, el cochero se encargó, de tapar los condones, no puedo dejar que se moje, son, sí, y olvídese, de que lo trajimos, le pregunté algo, cuando lo levanté en Santa Fe, no, ¿verdad? Entonces les pido, que esto quede entre nosotros, su cara de escudo, ancha, planada, se había puesto roja, no hubo más diálogo, hicimos palanca, buscamos colocar maderos, bajo la rueda, perdí la noción del tiempo, que pasamos haciendo prueba, el aguacero se mantenía riguroso, entre tantos intentos, uno dio resultado, y los bueyes lograron avanzar, recargamos los cajones, y continuamos camino, el hombre del rostro de escudo, insistió en que olvidara todo, sobre el cargamento, solo pedí llegar a Buenos Aires, lo antes posible, los últimos kilómetros, se hicieron más lentos, de lo esperado, llegando a retiro, el conductor me pidió que bajara, de acá en más, sigo solo, fue su invitación, ya era plena noche, antes de atravesar la plaza, con destino al puerto, coloqué el facón en la cintura, acomodé la capa, y rumbié hacia mi destino, pocos carros cruzando las calles, en el camino habré visto dos o tres, no encontré paisanos y a pie, llevaba la esperanza, de que el temporal hubiera demorado, la salida del barco, el galpón cercano al muelle de embarque, estaba desierto y en penumbra, me adentré con poca fe, una voz, luego supe que era la del policía custodia, dijo, si viene por el vapor, le digo que se canceló, cuando sale, pregunté sacudiendo el agua de la capa, allí advertí con quien hablaba, lo observé avanzar, gorra azul, zapatos impecables, revoleaba el bastón, golpeándolo contra la palma, de la mano izquierda, no era para culparlo por el gesto, él buscaba evitar problemas, al igual que yo, dicen que mañana a las ocho, se puede pasar la noche acá, me neó la cabeza, y señaló hacia afuera, está lloviendo demasiado, resumir, afuera hay más techos que cielos, le aseguro, el maurí no cierra nunca, las chicas no son gran cosa, pero apenas tengo lo suficiente para el pasaje, mire, acá por la zona hay demasiados vagos, si dejo quedarse a uno, podría haberle aclarado, que yo no era de esa clase, pero preferí dar media vuelta, y volver a las calles, quise evitar una discusión, que pusiera en riesgo mi libertad, no podía darme el lujo, de posponer el viaje a Montevideo, los muchachos tenían todo organizado, solo yo faltaba, de no ir, tal vez los planes, se fueran al diablo, mi alternativa, para la noche, era caminar y caminar, con suerte encontrar un chaperío vacío, y descansar, cerca de Santelmo, vi una casa con las puertas abiertas, al fondo de una larga galería, se veía gente alrededor de un fuego, me quité la capa y avancé, podía oír el aguacero, golpear el techo de chapa, a lo largo del pasillo había puertas, por una de ellas apareció una morena, entrada en carro, señor, me preguntó, no supe contestar, solo quería un lugar seco, para pasar la noche, bruncí los labios, la morena habló, ¿lo conocí al Martín? yo sé que tenía muchos amigos, que nunca me presentó, dijo, bajo la luz tímida, alcancé a ver los ojos tristes de la mujer, estiré mi mano, Romualdo Benítez improvisé, ella se echó sobre mí llorando, dejé mis brazos caídos a un lado, de reojo pude ver las miradas de los que estaban en el fogón, sin medir palabra, la mujer se apartó, con las manos se secó las lágrimas, le habló de mí, asentí con la cabeza, sonrió, tenía unos dientes blancos como la luna, perdóneme la torpeza, dijo, procurando recuperar el ánimo, usted ha venido hasta aquí con esta noche, ni los de la cochería vinieron, imagino que quiere pasar a verlo, venga por favor, me guió hasta donde estaban los hombres junto al fogón, eran tres, y también había entre ellos una mujer joven, saludé inclinando la cabeza, la morena me hizo dejar las cosas a un costado, y señaló la última habitación, está ahí, dijo, si quiere pasar, con el permiso de todos entré, había algunas flores, velas, el muerto estaba sobre la cama, me santigüé, no por una cuestión de fe, sino para ahuyentar a la parca, en un rincón había dos cachorros que almacenaban el agua de las botellas, unté mis manos y me quedé en silencio, la mujer morena se asomó, yo movía los labios como quien reza, ella dijo, venga acérquese al fogón, hace frío y usted está mojado, tome un mate, le hice caso, me senté junto al resto y acepté la margo, era lo primero caliente que tomaba en día, sentí las tripas alegrarse, sabía que mi situación no era sencilla, caminaba por un alambre, con el vacío bajo mis pies, lo conocía de hace mucho, preguntó a la morena, bastante, ¿de dónde? preguntó el más viejo de los hombres, tenía el pelo como un espantapájaros, y cicatrices en el rostro, seguro que era de las carreras, ¿no? dijo la mujer, era de cara niñada, no debía pasar los 20, sonreí ante el comentario, y todos rieron al mismo tiempo, esos burros, por Dios, lamentó la morena, me encogí de hombros, el muchacho joven, de pelo corto, al uso de la policía, interrumpió, todavía estamos esperando, los de la pompa funer, ¿puede creer? la morena cotó, se lo dije ni bien llegó, ¿no Romualdo? antes de mi respuesta, el pelirrojo, con nariz de gancho, y barba rala, dijo, es que esta tormenta, no deja que se mueva nadie, ¿cómo hizo para llegar? mostré mis botas, enfangadas, al tiempo que comenté, caminé por horas, y no vi un alba, hasta ahí. es magnífico el cuento, es magnífico el cuento, igual no faltaba mucho para terminar, pero el cuento de Marcelo Rubio es bellísimo, y ese estilo que él tiene de armar, de construir un mito, una mitología, tan de cuchilleros, tan del pasado, y esa capacidad para trabajar los silencios, es hermoso ese cuento, y me parece muy generoso que lo hayas leído, sobre todo porque, bueno, como dije al comienzo, Diego y Paula son editores de Omayu, y lo que han leído es uno de los cuentos de un libro que editaron en el 2020, El Largo Viaje, así que me encantaría que nos contaras Diego y Paula un poquito, y si le quieren hacer preguntas a ustedes, abran los micrófonos para hacerlas, porque me gustaría que, bueno, que contaran por qué eligieron ese cuento, y por qué decidieron subirse a este trabajo de fundar un editorial tan especial con estas características. Bueno, mirá, el cuento, perdón, sí, el cuento cuando nos conocimos con Marcelo, yo lo conocí por leer una novela de él, que me pareció hermosa, llena de un montón de recursos literarios, muy poéticos a veces, y de personajes muy pícaros, me pareció un escritor encantador, y luego conocí a una persona encantadora. Creo que este cuento en particular refleja mucho de lo que es él, digamos, en sus búsquedas literarias, sobre todo en relación a los personajes que están en un constante viaje interno, y también con objetivos muy particulares que a veces no se saben del todo que son, y son de alguna manera para proteger también a sus propios personajes. Me parece que no hay sentido. No importa demasiado, importa más el camino que la llegada. Totalmente. Yo cuando lo leí me acuerdo de ese cuento, cuando empezamos a trabajar el libro, que fue como haber escuchado esa primera canción que abre un recital de música, fue, digo, este es el cuento que tiene que abrir nuestro libro, y por eso también decidimos leer un fragmento casi completo de ese cuento, porque creo que significa mucho para el libro en particular, y para el proceso nuestro como editores también, porque el impacto positivo que tuvimos cuando lo leímos fue muy agradable, fue muy lindo. ¿Y cómo, Paula, cómo se plantean la estética de un libro? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es? Nosotros, con los libros lo que hacemos es agarramos el cuento, y lo empezamos a leer muchas veces, y empezamos a encontrarle el significado con la materialidad. Queremos buscar que la materialidad y el texto sean una sola cosa. Entonces, por lo menos con este libro, lo que nos pasó fue que en Marce nos pasó varios cuentos, y nosotros sentimos como si fuese una armonía, agarramos estos cinco cuentos y sentimos que era una armonía junta, en la cual, en la forma de la encuadernación también, sentimos que era algo para hacer, como si fuese un cuaderno de viaje, como una bitácora, que aparezca todo algo que cuando vos puedas abrirlo, te emocione, tanto como cuando lees esos personajes de Marce. Y la tipografía que va variando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Lo decidimos de esa forma, porque también buscamos intentos en diferentes momentos, y dentro de los cuentos, en lo que empezó la pandemia, nosotros con Diego quedamos preparados en el taller, y pudimos rescatar esos tipos móviles. Claramente. ¿Cómo fue eso? Perdón, me encanta que me cuentes. Nosotros con lo que es en pandemia quedamos, yo quedé en mi casa, y Diego quedó donde está el taller. ¿Que lo tenés ahí atrás? Claro. A ver, mostralo un poquito, a ver. A ver. Porque vos tenés un... Ustedes tienen un papá que fue imprentero, ¿verdad? Ah, mirá. Sí, para ver. A ver. No sé si se ve bien. Esta es la máquina que nosotros usamos. Es la Heidelberg. Y acá es donde hacemos las impresiones tipográficas, con los móviles tipográficos. ¿De qué año es? A ver, vamos a ver. Dice... Mil ocho cincuenta, dice ahí. ¡Guau! Sí, dice, a ver. Dice... Mil nueve sesenta y cinco, dice. ¡Ah, bien! Sí. Así que, y es de... La verdad es heredada por mi papá, por supuesto, porque él es el que tenía el taller con su tío. Vuelvo. Sí. Y ellos tenían esas máquinas. Nosotros, lo que seguimos, yo seguí lo que es la profesión, la seguí por la forma más digital. Claro. Y cuando con Diego hicimos lo que sería la revista de boxeo, un día dijimos, está para hacer un libro, y dijimos, bueno, si hacemos algo... También lo tengo, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque teníamos, en un momento, juntamos tantas notas, crónicas y entrevistas, que yo le planteé a ella, ¿por qué no hacemos un libro artesanal con eso? Y ella me planteó, ¿y por qué no una editorial artesanal? Y a partir de ahí, estuvimos dos años trabajando, con cursos, entrevistándonos con editores, con escritores, yendo a ferias, y cuando nos sentimos seguros, más o menos nos largamos a la edición del año pasado. Claro. Porque estamos acostumbrados a la virtualidad, pero los tipos móviles es letra por letra que hay que armar del texto. Exactamente. Sí, sí, letra por letra. La verdad que sí, que es, lleva un tiempo, paciencia, mucha paciencia, y es, no sé si se llega a ver, a ver, si lo puedo mostrar. Acá. Tenés ahí un, ah, mirá, mirá, claro, precioso. Es una de las letras. Claro. Vos sabés que, Paula, que cuando, hace un montón de años, cuando volví de terminar, yo terminé la carrera en España, y cuando volví, armé un taller de, un taller creativo 9 de julio. Hicimos una maratón de las artes, y se sacó la primera revista literaria del pueblo, para los, que se llamaba Cuentos para leer a la hora del mate. Y una de las chicas que escribía, trabajaba en el diario de 9 de julio, que todavía eran los años, en el 84, se trabajaba con, piezas móviles. Así que ella se tomó el trabajo de, de armar, como, no sé, como serigrafiado, ¿cómo se llama eso? Porque lo pasaba como, lo entintaba, y, y vamos, el tema es que tuvimos tanto éxito, que lo, porque lo empezamos a vender, por las calles, y después había que volver a armar otra vez, los tipos móviles, o sea, era un quilombo bárbaro, pero, fue una experiencia preciosa, sí. Sí, porque lleva mucho tiempo, y, y aparte de corrección, es distinto, es, el armado es muy diferente, es, estar exclusivamente para eso, muy distinto a lo digital, que era lo que yo estaba acostumbrada. Claro. ¿Y cuántos ejemplares? Hacemos nosotros, sacamos cien, entre cincuenta y cien, ejemplares hacemos, porque, al ser artesanal, y estar nosotros, nos lleva mucho tiempo cada uno, no solamente, hacerlo físicamente, sino también pensarlo, porque nos lleva mucho tiempo pensarlo, nosotros, que encontramos, como algo, una esencia, una armonía, algo, entre, el texto, claro, el texto, y los objetos, y nos lleva tiempo el pensarlo, nos gusta mucho, que sean, algo unido. Claro. Bueno, yo estaría preguntando un rato largo, no sé si los demás quieren preguntar algo, o decirles algo, o alentarlos, pueden abrir los micrófonos, y tienen, antes de que lean Uri. Bueno, yo de nuevo, el cuento, cuando empezó, me pareció que eran los viajeros, a través de la pampa, húmeda del siglo XIX, ¿no? Sí. Que sonaba, aquellas crónicas, bueno, que atravesaron toda esta zona, de Nueve de Julio, Luján, tiene mucho de eso, bueno, hay nombres a San Nicolás, el interior, está muy bueno, y bueno, y después lo de la editorial, es genial, la verdad que es buenísimo. Tenemos las máquinas, empezó también así, ¿no? Si no me equivoco, la editorial, tenemos las máquinas, empezó así, está muy buena la idea, está muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Bueno, los dejo. Gracias. Bueno, continuamos, y bueno, gracias Paula y Diego por contarnos toda la historia de la editorial, así que bueno, mucha fuerza y a seguir. Y les quiero compartir a la audiencia que bueno, Marcelo Rubio ha participado el año pasado en Cuatro Voces Cardinales como en el ciclo de cuentos de terror, y recuerdo que él contaba, una de las preguntas que siempre le hacemos a los artistas es, bueno, ¿qué tienen entre manos? Él siempre nos contaba, ¿tengo entre manos este libro con la editorial y a los mayos? Estamos trabajando, 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 y en diciembre del año pasado lograron publicarlo, así que bueno, finalmente vio a la luz ese libro, así que bueno, seguramente Marcelo habrá estado muy muy contento a final del año pasado. Dicho esto, bueno, nos queda la última escritora para que lea, que es Nuri Verde, mientras Nuri se prepara, yo les voy contando que nació y vive en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, estudió profesorado de nivel inicial y durante casi 30 años trabajó en educación. En los últimos años de carrera, su tarea consistía en supervisar y escribir informes de asesoramiento. Fue su primer proceso creativo. Con el tiempo, empezó a recopilar las historias de sus padres y abuelos inmigrantes. El placer de leer y crear escribiendo la llevó a tomar clases de escritura creativa. En 2017, la editorial Taco de Reina publicó Corpartit, la historia novelada de sus abuelos maternos catalanes. En 2018 y 2019 fue parte del stand de la editorial Modesto Rimba a la Feria del Libro de Buenos Aires. En julio del 2018 fue presentada en Rüidoms, Tarragona, España. Nuri, bienvenida a nuestro ciclo y es tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho lo que escuché hasta ahora. Lo que voy a leer a continuación es una parte, la primera parte de un cuento que se llama Cataclismo y que transcurre también en un pueblo bonaerense. La despertaron las campanadas del reloj del comedor. Sin abrir los ojos, Berenice tomó el tiempo necesario para ordenar el enjambre de imágenes que bailaban en su cabeza. Había pasado la noche inquieta, no había dormido bien. De a poco pudo discriminar lo que correspondía al mundo de los sueños y al de la realidad. Solo después abrió los ojos. El tic-tac del péndulo no le iba a permitir seguir durmiendo, justo hoy que la alarma del despertador no la arrancaría de la cama de prepo. Abrió por fin los ojos. Luego se sentó en la cama y bajó las piernas una a una hasta apoyar los pies sobre el piso de baldosas. ¡Qué noche rara! Se movía con parsimonia. Total, era feriado por el día del maestro y el tiempo no la apuraba. Fue al baño, se lavó y sin pensar metió el dedo en el pote de crema humectante y se la pasó por la cara. El espejo le devolvió una imagen ojerosa. En la cocina buscó los fósforos en el primer cajón del bajo mesada y prendió la hornalla. De las dos traseras erigió la de la derecha. Era la que daba mejor llama. Las otras parecían una vela. A lo mejor estaban tapadas. Usar una sola le hacía rendir mucho más la garrafa. Don Rogelio le preguntaba todas las semanas extrañado ¿Todavía no necesita gas, señorita Berenice? Puso a calentar la pava con agua y se dispuso a preparar el mate. Lo llenó de yerba hasta las tres cuartas partes, le tapó la boca con la palma de la mano, lo sacudió dándolo vuelta hacia abajo y lo apoyó sobre la mesada inclinado. Cuando el agua rondaba los 86 grados le echó en el hueco de la yerba y recién ahí plantó la bombilla. El primer mate siempre le resultaba frío. No lo escupas, es hasta que la yerba toma temperatura, le había dicho Daniel cuando le enseñó el ritual de preparación de un buen mate al estilo misionero. Ritual que respetaba cada mañana y cada tarde hasta hoy. abrió la ventana de la cocina, corrió los pasadores de los postigos de madera y los empujó hacia afuera. El sol alto calentaba el verde de las plantas llenas de brotes. La primavera estaba cerca. Hay que podar la Santa Rita o se va a meter por la ventana, pero creo que no es época, lo voy a averiguar. Cerca de las dalias crecía la hortensia, ya era un matorral. Sonrió al recordar cómo había arrancado la anterior, por eso de que si hay hortensias en la casa, las mujeres solteras no se casan. Cuando Elsa logró hacerla entrar a razones años más tarde, repuso la planta. No sería la que había plantado su madre, pero también era hermosa. Prendió la radio para cortar el silencio. El mundo está consternado, no salimos de nuestro asombro. A las 9.02 horas ha impactado el vuelo 175 de United contra la torre sur del World Trade Center. A sólo 15 minutos del impacto del vuelo 11 de American contra la torre norte. Es una locura, los aviones iban llenos de pasajeros. Ya se habla de atentado. Berenice quedó en el medio de la cocina con el mate en la mano. Con el segundo impacto queda descartada la hipótesis del accidente. Por Dios, las torres se están derrumbando, hay personas arrojándose al vacío. Los gritos del locutor taparon el golpe seco que produjo el mate contra el piso. Acaban de confirmar que hay aviones dirigiéndose a otros blancos. Uno vuela hacia el Pentágono. Todo el mundo en vilo, se temen represalias. El locutor seguía vociferando. Esto es una clara señal. Estamos a la puerta de un cataclismo de la Tercera Guerra. Por delante de las voces de la radio le pareció escuchar la voz de Daniel en su cabeza. ¿Sabés cuándo vamos a volver a vernos? Cuando ocurra un cataclismo y esté por acabarse el mundo. Y lo supo. Hoy es el día, se dijo. De inmediato comenzó a tomar medidas. Cayó en la cuenta de que no había cambiado el agua de la pava. Levantó el mate del suelo y limpió las baldosas con un trapo. Descargó un poco de yerba en el tarro de basura, cargó más, vació la pava y la llenó con el agua que había sacado la noche anterior de la bomba del patio. La calentó y retomó la cebada. Elsa, la portera de su escuela, era una gran estudiosa de las energías y le había dado varios tips para mantener el ambiente limpio. Entre otras cosas, le sugirió llenar la pava con agua antes de acostarse y vaciarla por la mañana. Le contó que esa agua absorbía las malas ondas durante la noche y que se transformaban en burbujas, creer o reventar. Había mañanas en las que el agua parecía soda. Buscó el repasador para secarse los labios y notó que lo había colgado de la manija de la puerta del horno como siempre con las frutas patas para arriba. Empecé el día con el pie izquierdo. Ojalá sea verdad que los gatos también absorben las malas energías. Si es así, me salva que Frida haya dormido a mis pies. Corrió al patio y tomó con fuerza el tronco de la hortensia. Tengo que eliminarla, sacar de mi vida y de esta casa toda la mala suerte, se dijo. Se detuvo antes de pegar el tirón. ¿En qué me estoy convirtiendo? Y sin embargo siguió tirando, pero la hortensia estaba demasiado agarrada a la tierra. Entonces la abandonó y se metió dentro de la casa decidida a encontrar en el cajón de la mesa de luz la pata de conejo. No estaba. Abrió el placar y empezó a embolsar la ropa amarilla. ¿Tendría que prenderle fuego? No, murmuró. Mejor la guardo en el galponcito del fondo y después la regalo. ¿Para qué habré prendido la radio? Se preguntó. Las noticias estaban despertando a la antigua y miedosa Berenice y no quería. La actual le gustaba mucho más. No tenía supersticiones y hasta se reía de la otra. ¿Cómo había caído ella en eso de las cábalas? Era maestra de ciencias. Sabía que todo lo que ocurre en el mundo tiene una explicación científica. Su versión nueva se había deshecho de todo eso. Sí creía en las energías porque el universo es energía. ¿Acaso no habían sido las buenas energías las que le habían ayudado a curarse de Daniel? Pero lo otro es pura superchería le había dicho Elsa. Necesitaba hablar con ella. Vera, su antigua versión esa mañana y con esa noticia estaba resurgiendo con fuerza y no quería. ¿Cuánto se arrepintió de haber estrellado el teléfono años atrás? No solo había despedazado el aparato sino que también había arrancado los cables y los de telefónica que no se dignaban aparecer por el pueblo arreglado. Una lástima pensó. Tal vez no poder comunicarme con Elsa esa es una buena señal. Hoy es el día se repitió. Llenó la bañera con agua caliente y se sumergió. Media hora después la vació y comenzó a lavarse la melena castaña. ¿Le gustará este color? Las canas la habían obligado a usar tintura y le llevó tiempo encontrar un tono parecido al original. Pasó la esponja con jabón por el cuerpo sin importarle lo sucia que iba a estar más tarde. Lo solucionaría con una toalla húmeda. Ahora, para relajarse, necesitaba ese baño perfumado. Sobre la cama había dejado preparado el jean, la camisa cuadros y el cinturón. Eligió calzarse unas botas bajas. Desde que se le había fundido el rastrojero iba a todos lados a pie y le esperaba una caminata larga. Colocó en una bolsa de plástico un pañuelo de seda, una toalla y un jabón envuelto en nylon. Los guardó en la bandolera junto con otra bolsa vacía. Cuando estuvo lista caminó hacia la puerta de entrada. Miró el teléfono mudo en la repisa clavada en la pared y volvió a lamentarse. No le quedaba otra que confiar en su instinto que le decía que lo que acababa de oír era una clara señal. Estaba segura de que Daniel también lo había entendido así. Cerró la puerta del frente tocando dos veces el picaporte y salió a la calle. Trataría de esquivar el almacén de Doña Alita. Seguro estaba lleno. Era el único de ramos generales de la zona y todo el mundo caía buscando desde tripas para la carneada hasta una bomba de agua para la chacra. Así se sostenía con la gente que vivía en los campos ese almacén de Santos Unzue porque en el pueblo casi no vivía gente. Solo ella, algunos maestros y unos pocos más. La escuela 20 era la única y las maestras morían por un puesto ahí. Estaba lejos de 9 de julio la ciudad cabecera y la suma que se cobraba por ruralidad engrosaba muchos los sueldos. Por eso ella que era de Santos nunca había podido conseguir un cargo. ¿De verdad vivís en Santos Unzue y trabajás en Del Valle? ¿Todos los días hacés este camino a dedo? Sí, no es tan lejos y pasa mucha gente. Ocho años habían transcurrido desde aquel viaje, el primero de muchos. Era un mediodía de otoño y ya había perdido las esperanzas de llegar a tiempo a la escuela. No pasaba nadie. Hasta que apareció la F100 y frenó. ¿Qué haces parada en la ruta? ¿Para dónde vas? A Del Valle, soy maestra ya. Subí, no voy hasta el pueblo pero te llevo igual. Daniel le contó que era ingeniero agrónomo y trabajaba en La Esperanza. Ah, sí, la conozco, paso todos los días. Nunca voy a entender esto de las maestras. Viven en un lado, trabajan en otro, no pueden organizarse con las del lugar, siempre llevo chicas que hacen dedo. Primera punzada de celos. Nunca te vi, susurró Berenice por decir algo. Yo tampoco a vos. Continúa. Muchas gracias, Nuri, por cataclismo. Muchas gracias. Ese cuento es hermoso, Nuri, es precioso, precioso. A mí me gusta mucho. Nos queda por saber ese final, conocer ese final. Habrá que leerlo. Habrá que leerlo, habrá que leerlo, queda un trecho por recorrer todavía. Qué universo el de los pueblos, ¿eh? Qué universo, tal cual, transcurren muchas historias interesantes y en los caminos rurales que unen a los pueblos más todavía. Y con gente que viaja dedo a trabajar, mucho más. Suma, suma. Me encantó, me encanta, me encanta, me gusta muchísimo y además todo ese cúmulo de supersticiones y a la vez de vida de pueblo es precioso, es precioso y tiene una agilidad que uno quiere saber qué va a pasar, se van a encontrar o no. Tal cual, bueno, habrá que ver qué pasa a las puertas del cataclismo. Bueno, una última cuestión que Maga Bay Poch en el chat dice hermoso Nuri, así que bueno, un pulgar para arriba para el cuento de Nuri, así que, no te escuchamos, ah, no, bueno, perdón, que en el chat del vivo dijeron que hermoso Nuri, la usuaria Maga Bay Poch, así que es un pulgar para arriba para Nuri, así que dicho esto, te dejo Adri para que converses con tus colegas. Bueno, pueden abrir los micrófonos, ¿no, Juan? Sí. Bien, bueno, ahí está. ¿Cómo lo pasaron? Ya pasó la lectura. Bien, bien. No, pero bueno, porque además escuché realmente textos de autores que no conocía y con Cecilia particularmente, que para mí la poesía es un universo a descubrir, me gusta mucho cuando la escucho, cuando la leo, pero es como que me parece que yo no me atrevo. Bueno, me gusta mucho todo lo que escuché. ¿Y sabés lo que me impresionó? Que tu cuento empieza con las campanadas del reloj y el de Hernán también empieza con campanadas. Suele pasar eso, como que el inconsciente colectivo hace que uno elija más o menos algo que hubiera en común. Yo me acuerdo de una clase de taller de escritura en el que doy una consigna y cuando los chicos, los escritores empezaron a leer sus textos, en casi todos había una heladera. Y era rarísimo, fue rarísimo, pero suele pasar eso. Bueno, siempre, como es como una tradición, planteo una pregunta o planteo una cuestión antes de cerrar y para hoy se me ocurrió algo que vengo pensando hace unos días, es sobre el tema de la creación. Y parece que en los textos antiguos, en los textos bíblicos, Dios creó de la nada. O tal vez para los griegos los dioses, los demiurgos, crearon a partir del caos. La ciencia habla del Big Bang, es decir, de un tiempo de enorme, enorme tensión, sale esta maravilla extraordinaria que habitamos, el universo completo. Y como estamos atravesando un tiempo de enorme tensión para el humano, de un, no sé si lo viven así, pero un tiempo en el que tenemos tapabocas, al que no le pusieron como nombre barbijo, sino tapabocas, hablaron de distanciamiento social, no físico, y a pesar de todo, el humano es tan precioso, tan precioso, que sigue creando, ¿no? Los chicos de Omayu aprovecharon este tiempo de restricciones para encontrar viejas piezas que dieron forma a unos libros maravillosos. Mucha gente está creando, no necesariamente con la literatura. ¿Qué les pasa a ustedes en este tiempo y cómo ven la creación en este tiempo? Esa es el dado que tiro a la mesa para conversar. No sé quién comienza. El que quiera. No hay el que quiera. Bueno, una niña primero. A ver, dos cosas me surgen con la consigna, digamos, con la pregunta y las lecturas que compartieron los compañeros hoy, que de alguna manera tiene que ver con la imposibilidad, digamos, con lo que abre el silencio como muchas veces motor para crear, digamos, una restricción, sea interdicto o una quietud, una limitación que habilita a crear. En el caso de los compañeros leyeron y en la mayoría o tenían como denominador en común varios aspectos y a mí me llamó la atención lo que está vinculado con el decir y con los gestos, digamos, se santigua, en el caso del cuento que leyeron los Anetti se santiguaban, en el caso del cuento que leyó el compañero Carbonell rezaban, en el caso de la historia de Nuri las supersticiones, digamos, que la pata del conejo, que esto, que lo... Cómo esas supersticiones y esos ritos antiguos, digamos, o esas voces antiguas van armando formas del decir, como quien va a buscar en los resabios o en las... No sé si reliquias, pero en los resabios de un decir de un tiempo... Exacto. Y me parece que de alguna manera eso también promueve bastante la idea de crear, digamos, porque... Es como, bueno, si uno en este momento se hace más difícil salir, interactuar, compartir lo que no entra en la palabra, que es el cuerpo o la espacialidad, el presente, digamos, y entonces desde ahí se va potenciando una fuerza creadora que es como quien va a buscar a un baúl de estos, digamos, anteriores. Me parece que eso también produce giros, que es hacia la innovación y hacia la creatividad y la idea de creación, porque eso me parece a mí que es lo que hace la creación, que es traer algo que estuvo suspendido, imposibilitado o silenciado en algún momento y que vuelve a redecir, sea decires y pensares antiguos o insertarlos en un presente para rearmar otro cuerpo de discurso. Porque de hecho hay una lingüística futura que desconocemos, ¿verdad? Entonces lo que la cuestión es con esos materiales viejos, casi como el Quijote, ¿no? que comía salpicón las más noches, ¿se acuerdan de esa entrada del Quijote? ¿Y qué es el salpicón? Es un lo que ha quedado para producir una comida nueva. No sé, yo lo lo percibo así, no sé ustedes. Hernán. Yo cuando vos hacías la introducción, lo que dijo María Cecilia está buenísimo, es cierto, es una elaboración de lo que uno podría llamar una tradición, y nunca una tradición se repite, sino que se reelabora, ¿no? Pero cuando vos decías lo del caos, me acordé una frase de Wilcock que dice que el orden natural de las cosas es el caos. Ahora, cuando el caos este del Big Bang o, digamos, las múltiples formas en que se puede revelar, se nos hace tan presente como se nos ha hecho presente en el último tiempo, es difícil asimilar toda esa realidad, digamos, fue muy criticado en su momento cuando muchos escritores e intelectuales del mundo reescribían o escribían el mundo que sucedía en la pandemia que recién comenzaba, ¿no? Los historiadores dicen que necesitamos determinado tiempo alejarnos del fenómeno para poder analizarlo. A mí lo que me salvó personalmente en los primeros meses fue encerrarme a escribir 50 páginas que hoy seguramente el día que lo imprima van a servir para prender el fuego del asado del domingo. Digamos, no estoy para nada, absolutamente conforme para nada de las 50 páginas que escribí, pero me sirvió para llevar adelante emocionalmente el momento, digamos. Y escribir a veces es ordenar el mundo a nuestra manera también, ¿no? Por ahí un poco la poesía de Cecilia o reescribir el mundo con este cuento de Marcelo que leía Los Zanetti, que ya parece el título de un cuento, Los Zanetti. Y sí, es todo, bueno, ellos se pasaron encerrados terminando ese libro, digamos, yo creo que en lo que respecta al presente de este momento, la literatura te puede salvar de la manera que sea, desde editar un libro hasta escribir algo que no te vaya a gustar, pero había que reordenar este mundo caótico a nuestra manera, y yo personalmente creo que si no hubiera sido por la literatura, hubiéramos sido absorbidos por ese caos. vos sabés que a mí me gusta mucho lo que decís y lo que planteó Cecilia durante la pandemia yo no pude escribir, recién ahora estoy retomando la escritura, porque me parecía tan extraordinario el tiempo que estaba viviendo, tan nuevo, tan final y tan principio, que no podía escribir, lo que quería era vivirlo, vivirlo con todas sus características, me quedé el 9 de julio nueve meses sin poder volver a mi casa en Buenos Aires, ya lo he contado en otras veces, y ¿qué hice? Pulí pisos, pinté paredes, armé una pequeña casa para poder tener un lugar, porque no tenía un lugar, y ¿dónde apareció la literatura? Apareció con los albañiles, con los herreros que venían a casa, resulta que un día llegó un perro de la calle y se aquerenció, le caí bien, y después vino su compañero inseparable, y me di cuenta que eran inseparables porque hace seis meses, siete de esta cuestión, y duermen abajo de mi casa porque mi casa está hecha sobre pilotes, y tan inseparables que salían por ahí cuando a uno de ellos una tarde salió a ladrarle a un auto, el auto le pisó una patita, y el otro estaba tan desesperado que lloraba como a los gritos, ¿no? del perro, y a uno Orestes y al otro Pílades, que son los amigos inseparables de la literatura griega, ¿no? pero claro, eran criollos, así que uno se llama Orestes Sánchez y el otro se llama Pílades Rodríguez. Y entonces me pregunta el albañil, ¿por qué le pusiste Orestes y Pílades? y le empecé a contar toda la historia de Agamenón, Clitemnestra, el crimen de Agamenón, toda la Orestía, de ahí estaba él, el herrero y el pintor, tan entusiasmados que se pasaron una tarde, nos pasamos una tarde tomando mate y yo le iba contando la historia, o sea, bueno, en algún punto la literatura está dando vuelta ahí, que no es otra cosa que lo que fue en el origen, ¿no? Contarnos historias para poder dormir o para poder recrear el mundo. Así que... Me hiciste acordar, Adri, con lo que mencionaste en un relato de Walter Benjamin, creo que en narraciones de los relatos de la soledad, que decía que los trabajadores cuando terminaban sus actividades se dedicaban a recrearse y a contarse historias. Mira, claro. Y a crear sus historias. Bueno, es un poco también lo que sucede en el cuento de Borges, esperemos no tengas ese desenlace, pero el evangelio según Marcos, ¿no? ¿Te acordás cuando le cuenta a la familia de los caseros del campo el evangelio? Sí, sí. No, espero no tener ese final. Pero fue curioso porque uno de los albañiles me termina diciendo mire, Adriana, yo ya estoy listo para dar clases de literatura, pero no sé si usted está lista para hacer una buena argam... Para poner... Para hacer... ¿Cómo se llama? Cuando mezclan la... Me estaban enseñando a mezclar la arena, el cemento y todo eso, ¿no? Pero fue muy lindo. No sé, me gustaría escuchar a Nuri y a los Zanetti y a ver qué dicen de la creación y este tiempo. Bueno, la creación y este tiempo... Yo, en primer lugar, no sé, lo que se me ocurrió era que no había sido muy creativo, pero no, sí lo es. De otra manera, porque yo imaginaba que lo creativo era que iba a poder producir en todos estos meses que tuve la oportunidad de estar en casa, pero bueno, la pandemia pasó a un segundo plano en mi caso particular por una situación familiar que nos tiene atravesando otro tipo de cuestiones. Y a mí me tenía muy angustiada esto de no poder disfrutar de lo que realmente me gusta, que yo disfruto escribiendo, no es que sea de escribir todo el tiempo ni que produzca un montón de cosas. Todo transcurre en mi cabeza y en algún momento me siento y lo escribo, pero mi proceso es así. Y el otro era la música. Yo canto en coro desde que tengo seis años, nací en una familia de coreutas, y tampoco pudimos ensayar este año. Entonces, llegó un momento en el que me obligaba tanto a hacer cosas que me agotaban, porque no tenía la energía para eso, que bueno, lo tomé por otro lado. Escuché mucha música y leí mucho para lo que es la lectura comúnmente en mí. Yo sé que después de este caos va a surgir algo seguramente, que ya viene en camino, pero no ha sido un tiempo de producciones a la vista, digamos. Es un tiempo de procesos internos bastante profundos y de desafíos no adaptarnos, pero aprender a sobrellevar las cosas de otra manera. No me gusta adaptarme a nada. No, pero igualmente ese proceso es creativo. Sí, claro que es creativo, pero hasta que yo me di cuenta de que era creativo, primero me castigué bastante, dije, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Y me sentaba delante de la computadora y no hacía nada. Y también aprendí a disfrutar muchísimo del silencio y de la soledad y me di cuenta que me gusta muchísimo también. ¿Viste? Es así. ¿Zanetis? Para, a ver, la creación, el proceso creativo tiene un montón de dimensiones, tiempos y matices, ¿no? Claro. Para nosotros, por lo menos en el proyecto en que la empresa en que nos embarcamos que es esto de editar libros, tiene que ver con la aventura, ¿no? Con la incertidumbre de generar emociones en nosotros que tenían que ver con quizás otra etapa más juvenil de descubrimiento. Y para nosotros esta etapa que es así, en sí misma muy incierta, haber encontrado y recuperado piezas y partes y partes de un taller que ni siquiera sabíamos que estábamos, ni siquiera nuestro papá sabía que estaba un día revisando cosas en cuarentena, descubrimos que había un juego de letras y que con eso podíamos hacer cosas y que nos fue transmitiendo ese saber para nosotros que además los libros se construyen, digamos, el sentido de los textos se construye también por la aventura de la materialidad, fue como encontrar un parque de diversión. Entonces nosotros claro, pudimos conectar desde el proceso creativo desde ese lugar de aventura y de incertidumbre que de alguna manera equilibraba la otra incertidumbre que tenía que ver con lo feo, con lo hostil. Esta incertidumbre no sabemos cómo va a quedar este libro en seis meses, pero dale, vamos, vamos hacia ahí. Qué precioso. Claro, volver al proceso, volver al proceso, que está en el proceso la creación. La transformación, buscábamos, la transformación de lo que era al hoy. Bueno, nosotros empezamos con todo lo que era digital, entonces esto de una transformación fue también un desafío trabajar separados y por videollamadas, siendo la que yo era la que armaba todo y hacía todo, entonces fue una linda aventura de transformarnos a nosotros. A nosotros también. A nosotros. Aparte. Sí, sí. Sí, sí, aparte para nosotros lo que buscamos es eso, es que nos diviertas de eso. Claro. Tienes que divertir. Y por otro lado, porque, bueno, crear es creer también, ¿no? En eso que estás emprendiendo y creando y creyendo en eso te recreás por dentro, ¿no? o sea, el cambio te cambia muchísimo internamente la perspectiva y personalmente veo, no puedo ver el futuro, veo el presente y eso va gestando el futuro y eso es precioso, ¿no? Exacto. No veo más que la hora, así que, bueno, no me quiero extender más porque creo que ya estamos sobrados de tiempo, son las siete y media, yo les agradezco muchísimo, no sé si Juan Diego está por ahí y quiere cerrar, le doy la palabra. Muchas gracias, Adri. Bueno, mientras yo estaba en las sombras escuché todas las reflexiones que hacían cada uno de ustedes así que, bueno, como siempre estamos muy agradecidos con María Cecilia, con Uri, con Hernán, con Paula, con Diego, además de compartir su obra, lo que siempre destacamos de nuestros invitados es su generosidad de abrirse para el público porque esto no solamente queda para las personas que lo ven en vivo sino para la posteridad porque queda en internet, en el canal de YouTube de forma permanente así que compártanlo. Sí, la idea es bueno, que esto sirva para nosotros como difusión, como un espacio para la cultura y que es lo que perseguimos al ver, al generar estos ámbitos. Así que, dicho esto, pueden consultar la agenda en la legislatura que estos encuentros Voces Cardinales van a suceder dos por mes aproximadamente a lo largo de todo el año con esta dinámica, con Adrián acá siempre con su simpatía y con su énfasis a la hora de dar consejos de sus sensaciones que siempre tiene el corazón a flor de piel y bueno, y siempre con la calidad que destaca este ciclo con muy buenos artistas, escritores, poetas, argentinos y extranjeros que estamos muy contentos de albergar aquí y bueno, dicho esto, nos vemos muy pronto, quédense, sintonicen el canal de YouTube de Legislatura, gracias a todos los equipos de trabajo en producción, gracias espectadores, gracias a los que me acompañan aquí y nos vemos muy pronto. Chau, chau, gracias. Chau. Chau.